Ahollar que hererte no me vale Porque he visto que ha sacado Porque he visto que ha sacado Todas las aguasas de tu mare Ahollar que hererte no me vale Paso por delante mía Paso por delante mía Y no me miro a la cara La falta que a mí me hacía Si a ti te duelen tus canes A mí también me duelen las mías Ay, a mí me duelen las mías Si a ti te quiere tu mare Más me quiere a mí la mía Mira que flamenco es Mira que flamenco es Que duerme con la guitarra En vez de con tu mujer Cuando se acabe la muerte Se acabe la muerte Si dicen a levantarte A mí que no me despierte Que no se te olvide un día De decirme que me quiere Y que muy gordita la vía A mí mare Por su alma Todita en las noches Le rezo A mí mare Por su alma Yo cojo el retrato Y lo beso Y entra en mi presión Una calma Que solo en tu Tu muerte pienso Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bueno, yo para despedirme quiero hacerle un regalo a Javier, quiero cantaros el himno de Andalucía, pero por bulería. Y bueno, quiero apoyarlo en lo que está haciendo porque creo que puede ser un gran alcalde y una gran persona que es muy importante y en este proyecto tan bonito yo te voy a apoyar en todo lo que puedas y para ti y para todos ustedes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video